Te equivocaste, se me han dado la luz a tu amor, a tu amor y a tu amor. Te equivocaste, se me han dado la luz, a tu amor, a tu amor y a tu amor. Yo no sé si se me ha dado la luz de tu amor, a tu amor y a tu amor. Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!